Hoy desperté, no recuerdo bien Que hice ayer, pero al parecer Me sobrevo y resaca inmediato Mi libertad es aparentar Disfrutar y que no estoy mal Y no hay mar que por bien no venga Tú, mírame, quizás Me encuentres sin irme a buscar Y quédate detrás De la lluvia que esconde el ojal Y unisaría contigo que te acercas Y soñar contigo que te quedas Y soñar contigo que hay lluvia detrás de cristal Pero en tus maneras traes primavera Miento al final de cada canción Por querer llevar la razón Y mi voz suena en nuez mosquera Me descojono antes de escribir Cualquier verso y es que mi nariz Es nota a pie de página urbana Ú, mírame, quizás Me encuentres sin irme a buscar Y quédate detrás De la lluvia que esconde el ojalá Y soñar contigo que te quedas Y soñar contigo que hay lluvia detrás de cristal Pero en tus maneras Y en tus maneras Y soñar contigo que hay lluvia detrás de cristal Pero en tus maneras Y soñar contigo que te acercas Y soñar contigo que te quedas Y soñar contigo que te quedas Y soñar contigo que hay lluvia detrás de cristal Y soñar contigo que hay lluvia detrás de cristal De la lluvia detrás de cristal Tehis frimavera Tehis frimavera Tehis frimavera Tehis frimavera